Bienvenidos chavos, yo soy Romance. Y yo soy Nuria. Y esto es Revolcados. Pero bueno, déjenme platicarles un poco de este programa, que les tenemos preparado con muchas sorpresas. Tenemos cápsulas en donde ya que estamos estos días de vacaciones, podemos ir a disfrutar con la familia, con los amigos, con los cuates, compañeros de trabajo y muchísimas cosas más. También tenemos lugares turísticos aquí en Cuernavaca y en Morelos. Vienen deportes para cursos de verano, ya que estamos en estas vacaciones y no tienen nada que hacer. Pueden irse a ver los deportes y muchas sorpresas más que ya no les voy a decir. Y poco a poco van a ir descubriendo ustedes. Y bueno, déjenme contarles que Romance fue a Cuernavaca a visitar alguno de los lugares donde vamos a presentarnos. No les digo más, no se muevan. Hey, ¿qué tal chavos? Soy Romance y me encuentro en Cuernavaca, Morelos, en donde vamos a llevar a cabo las mayorías de las locaciones. Y ustedes van a poder conocer un poco más acerca de culturas, lugares turísticos, antros y eventos culturales que vamos a tener aquí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo operando Cuéntanos que los tienes Nuria Bueno, ahora les tengo otra cápsula de Eric Hablando más de deportes, ya ven Y ahora de lo que nos va a hablar es de Muay Thai Yo sinceramente sé solo un poco, ¿tú qué sabes? Yo te soy más sincero, no tengo ni idea de lo que es el Muay Thai Pero bueno, ahora nos va a hablar un poco más para que conozcamos No se muevan Hey, ¿qué onda chavos? Estoy aquí con el instructor del gimnasio de Muay Thai Plan Dayala Edgar Mario Cuapango A ver, profe, díganos, ¿qué onda? ¿qué es el Muay Thai? El Muay Thai es una disciplina tailandesa Se le conoce como el arte de las nueve armas Que son lo que es cabeza, codos, puños, rodillas y espinilla Ya que aquí en lo que es el Muay Thai El arma más letal que tiene el Muay Thai es el codo Asimismo, igual nosotros no pateamos con empeine Sino que es con toda la espinilla lo que nosotros pateamos Por lo mismo se le hace un arte marcial muy, se puede decir, muy agresivo ¿Y qué onda? Dígame, ¿qué riesgos tienen estos chavos al practicar este deporte? Pues el riesgo es como en todo arte marcial, ¿no? Pero aquí lo que nosotros tratamos de hacer es de enseñarles bien Lo que son los codos, lo que son las rodillas Para que no se puedan lastimar ellos El riesgo hay en todo arte marcial Nada más es de cuidarlos Para que no puedan ocurrir ningún accidente Ni se puedan lastimar ellos ¿Y ocupan algún tipo de protección? ¿O qué onda? ¿O es para qué? Nosotros en el entrenamiento lo que ocupamos Lo que se ve que están, lo que tienen los chavos es Thai Packs Los Thai Packs nos sirve tanto para patear, tanto para boxear Asimismo es la única protección que tenemos nosotros Ya en el momento de pelear Ya ellos lo único, la protección que llevan son sus guantes Su protector de, se le llama protector de genitales Y asimismo es el único de protección que tienen Tanto también como el protector para lo que es la dentadura ¿Y quiénes pueden practicar este deporte? ¿Se puede practicar desde todas las edades? ¿O tiene que haber una edad específica para practicarlo? Pues en el Muay Thai para poderlo entrenar no hay límite, ¿no? Sino que igual se empieza desde los 6 años Desde los 5 o 6 años Hasta ya la persona de edad que ya quiera practicarlo Para esto no hay límites Y bueno, algo más que desagregada, profesor ¿Un evento? ¿Cuándo va a haber peleas? ¿O qué onda? ¿Cómo se maneja aquí? Nosotros tenemos un evento el día 18 de julio De hecho de aquí, de esta escuela Pelean dos personas de aquí, dos alumnos Su nombre de uno de ellos es Julio César Méndez El otro chico se llama Jonathan García Díaz Ya que ellos, es su primera pelea Igual entran como novatos Para así mismo poder rankear y poder seguir más adelante Y a escalafonear más los, ya sean profesionales, semiprofesionales Bueno, profe, de mi parte es todo Muchas gracias por la entrevista ¿Algo más que desagregarnos? Nada más invitarlos a que practiquen este deporte La verdad es muy bonito este deporte De hecho, pues, para mí es el más completo Para mí, ¿sale? Y hacerles la grata invitación Y tanto agradecerles a ustedes por venir A nosotros apoyarnos para que nos conozcan Así mismo hacerles la invitación también Para que puedan ir a las peleas El próximo 18 de julio Y nos daría gusto que estuvieran también ustedes Tomando con todos los compañeros que vayan a pelear Tanto los alumnos de aquí ¿Qué onda, chavos? Aquí se vive la adrenalina en la escuela de Muay Thai Plan Dayala El cuarto fue todo, soy Erick Castillo Muchas gracias Y bueno, ya vimos que esto a Erick Del deporte de Muay Thai Sí se le da comparado con lo de Zumba Así que preferimos que mejor se quede ahí Pero bueno, Nuria Déjame platicarte a ti y a todos ustedes que nos están viendo Que para todos los que quieran ir al cine a estas vacaciones Se viene el estreno de una película muy buena Muy divertida que se llama Kung Fu Panda 2 Que bueno, es acerca de un osito que se llama Po Que ahora está viviendo un sueño como Guerrero Dragón Y protege el Valle de la Paz Que es en donde vive Junto con todos sus amigos Que son los cinco furiosos El Tigresa Mono Mantis Víbora y la Gruya Y su nueva impresionante vida se encuentra amenazada por la aparición de un villano Que se llama Lord Que por cierto está súper cómico el personaje Y este planea ser un arma secreta Para destruir todo lo que es acerca del Kung Fu Entonces el osito a este Se arma de valor Y tiene que volver al pasado Para descubrir los secretos de esa arma Y así poder acabar con él Y reunir la paz de las fuerzas necesarias Para poder vencer a este villano Y bueno, no te platico más No se pueden perder esta película Que de verdad está muy buena Muy entretenida Nosotros vamos a ir a ver el estreno Igual no se lo pueden perder ustedes Y bueno, les tengo una mala noticia Esto fue todo por hoy Pero síganos en nuestro próximo programa En el cual, como ven Como les había dicho antes Ya vamos a tener la escenografía Y muchas sorpresas más Muchas cápsulas, etc Y bueno, como dice mi compañera Nuria Esto se ha terminado Pero nos vemos el próximo jueves Por Canal 10 de Megacable A las 5 de la tarde Más sorpresas Más cosas entretenidas Que de verdad no se pueden perder Yo soy Romance Yo soy Nuria Y esto fue Revolcados 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 ¡Gracias!